Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida me viste rodar Como hasta el viento Era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Que sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca En un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Flotales, ángel maya Y Johnny Flores Con futuro Con futuro Los hijos de mi vida loca Los hijos de mi comadre Marta Torres Tanto miedo Duele ahora saber que lo amado No pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido Y así lo será Fue imposible tu amor Pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste Que causó mi imposible deseo Hoy quisiera que por fin te aparecieras Que sonrieras y llorarás con mis penas Cuanto diera por llegar allá mi vida Y encontrarte solitaria en esa esquina Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Date un beso aquí en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Amor Date un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca